Hola, ¿cómo están? Soy Nailia Norvín saludándolos desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el mejor festival de cine que tiene nuestro país. Y pues les quiero decir a todos los que ven Cinema La CAF que nunca dejen de verlo, porque Poncho Aranda es una gran persona y se los sigo recomendando.